Muy buenas tardes Rulo, un placer de estar en contacto contigo en ese prestigioso canal, el canal de la familia que bueno que tenemos la suerte de poderlo tener acá en la ciudad de Carmelo también Muchas gracias Sergio y nos gusta que estar en todos lados pero contanos un poquito de esa movida que están haciendo y con un Velesarfil argentino metido en la cosa con la patrona que es fanática Velesarfil, contame, contame a ver Te empiezo a contarlo, vos sabes que mi señora es fanática de Velesarfil siempre y allá por el año 19 comenzaron los contactos con Cristian Olpa que es también de Velesarfil y es uno de los impulsores de esta peña y nosotros tuvimos la oportunidad porque mi señora tenía contacto con algunos integrantes de los que son allá de la radio de Velesarfil y también con un señor Tonón que falleció los otros días y entonces con esos contactos nos invitaron a que fuésemos a las peñas Velesana Las peñas Velesana es donde se juntan todas las peñas de la Argentina porque en todas las provincias y en todas las ciudades de la Argentina hay distintas peñas y entonces bueno, ahí nació la idea de también hacer una peña y porque seguro como era Uruguay le pusimos peñas a Rúa que era lo más lógico, ¿no? Bueno, y nosotros fuimos a ese encuentro y ahí nos encontramos con todos los dirigentes hasta el presidente del club estuvo con nosotros y todos y hicimos mucha relación con la gente que hace beneficios y eso con la Comisión de Cultura a que, bueno, fuésemos ahí entonces no nos alcanzaron los tres días que estuvimos para estar recorriendo todo lo que es la ciudad deportiva de Veles, ¿no? entonces después vino el sábado y el domingo que eran cuando se reunían las penas Velesana el sábado comenzaban a llegar y la fiesta era el domingo el domingo también estuvo Gilaber tuvo la gentileza de recibirnos a nosotros aparte y estar conversando y dialogando y charlando con nosotros por eso nosotros empezamos y bueno, cuando vinimos empezamos a comentar acá y acá hay mucha gente que es de Veles y empezamos a juntar gente y hay muchos en Carmelo como por ejemplo un muchacho que está dando una gran mano como es Maxi Berayud como también es Terry Roca que también es otro fanático y su señora también que trabaja muchísimo y se formó la Peña Charrúa entonces la Peña Fortinero Charrúa porque seguro Veles es del Fortín entonces Peña Fortinero Charrúa y ahora tenemos que decir que en el momento actual tenemos 15 departamentos que tienen adherentes a Peña en la ciudad de Colonia tener así todas las ciudades restaría solamente un bus de la Valle porque ya en Nueva Palmira como lo hicimos en la entrega de ropa a la Cruz Roja que estaban necesitando entonces hubo muchos palmireses que quieren adherirse a la Peña entonces prácticamente ya diríamos que en Colonia están todas las ciudades faltaría un bus que no la gente se adhiere porque no es necesario pagar nada ni nada simplemente es adherirse a la Peña y hacer obras solidarias como las que estamos haciendo nada más tampoco es obligación hacerse lloso de Vélez más allá que hoy por hoy contamos con 29 socios directos de Vélez pero eso porque ellos quieren hacerse socios no es obligación y también la ventaja que hay es que cuando Vélez juega algún partido importante por alguna copa importante se puede hacer una excursión e ir todos juntos ahora estamos parados por la pandemia pero digo siempre no va a estar la pandemia entonces vamos a tener la oportunidad de ir todos juntos como también por ejemplo cuando se realicen que se realicen una vez al año las Peñas en el propio local de Vélez que es realmente magnífico magnífico lo conozco tiene una maravilla piscina cancha de de tenis de pá de pelón de todo es una cosa realmente es una ciudad deportiva hoy en el día de hoy le entregamos a los rotarios de Carmelo unas bolsas de ropa para el roperio invernal que tienen ellos porque ellos tienen un ropero para el invierno y entonces en la próxima semana van a estar repartiendo una cantidad de ropa que ellos tienen inclusive también con esa que sumamos en el día de hoy que le entregamos al Club Rotario de Carmelo ahora que está bajando estamos bajando la cantidad si bien es cierto que todavía seguimos siendo la ciudad del departamento con más contagios que hay cien todos creo que hay al día de hoy pero hoy debe haber bajado seguramente más pero digo bien bien tomaron conciencia después que llegamos al límite y nos fuimos para arriba la gente tomó conciencia y bueno y entonces va marchando bien la cosa ahora y bueno eso está más o menos pero en Carmelo siempre hay algunos muchos trabajan en Palmira porque con la cuestión de la zafra también muchos se fueron a trabajan en Palmira en el puerto de Palmira siempre hay algún trabajito por ejemplo también las bodegas que se están reconvirtiendo digamos por la cuestión de la ruta del vino y eso y bueno y algunos trabajitos hay los propios trabajos de la viña y eso entonces algo hay algo hay algo hay algo hay